Hola, soy Valeria de BlancoTinto.com, Pequeños Grandes Vinos. Hoy os presentamos Felipe Gutiérrez de la Vega, Monte Diva Añada 2017 de Alicante, un vino naranja elaborado con la uva moscatel. Este viñedo se encuentra a mitad de montaña y ese entorno lo va a transmitir muy bien en el vino. Es un vino de color ambarino. En nariz tenemos miel de azahar, fruta como pomelo, ciruela, albaricoque, una nota de flores secas y es una explosión aromática infinita. Vamos a ver qué tal invoca. Un vino con mucho volumen, muy largo y otra vez aparece la fruta en boca. Es un vino gastronómico, ¿eso qué quiere decir? Que es un vino muy versátil, lo podemos acompañar con una infinidad de platos. Os invito a que lo probéis y nos contéis qué os parece. Gracias. Salud.